Hola estudiantes, el propósito de este vídeo es demostrarles cómo conectar al programa Google Classroom. Al abrir la computadora lo que ustedes van a ver es, van a ver una cosa que se llama un waffle que son nueve puntitos para hacer clic en éste. Entonces va a ver un icon que se llama Classroom. Aquí haga clic allá. Eso abre Google Classroom. Ustedes van a ver una invitación de su maestra. En este caso es la clase de Mrs. Atkinson. Entonces va a clic en aceptar. Al hacer clic allá, abre esa ventana que le da la información acerca de todas las cosas que está dentro de su clase.